En este momento y con esa lentitud ingresa Olimpo de Bahía Blanca como les dijimos con la camiseta de Peñarol de Montevideo camiseta original de Olimpo porque además luce a veces una completamente amarilla Comienzo del partido Smith para Olimpo de Bahía Blanca Olimpo se agrupa atrás con Torres el número 4 sobre la derecha Florid en el fondo con el número 2, al lado de este está con el 6, Chayles con el 3 Luego Suárez con el número 8, volante por derecha, Rotondi con el 5 en el medio y Odiedo con el 7 sobre la izquierda y en la marca de Belgar que arranca en ese lugar Dejando adelantado, libre a De Pietri para que se sume el ataque Hora reloj estresa, 15 minutos primer tiempo Para regalos reloj estresa, líder mundial en relojería suiza Adquiéralos en las mejores relojerías La cabeza toca cortito, buscando a Palacio, va Palacio Giroito fue atrás, otra vez a Suárez Rotondi, avanza Olimpo, viene el pelotazo offside Se había metido Higuaín a habilitar Levantó el juez de línea Viene el pelotazo Ficando Palacio Marcaba Pazucci, va llegando Rotondi, avanza Olimpo De primera puso Oviedo Va encarando el número 7 Giró, dio media vuelta, levanta la cabeza y toca atrás De Pietri Otra vez el número 10 Engancha buscando al marcador, atención, va llegando Cheiles Va llegando Cheiles, a ver, le pegó fuerte Gatti, Gatti Qué zurdazo le pegó, no pasó, ahora sí, viene el despeje Melgar que saca el pelotazo Ataque de Olimpo Saliendo otra vez de los pies de Pietri Aquí fue la cortada y el remate que Gatti contiene Un partido parejo, un partido realmente equilibrado Y el pelotazo le sacó Gatti, ahí está Centro Vinaldi, que llega, llega, la paró Le pega Vinaldi, pero le paró el rebote Pazucci, cabeza, trago Pazucci asegurando de cabeza Boca 1, Olimpo 0, Pazucci Salió el contraataque de Boca El palo que devuelve Y Pazucci que asegura Pero la maniobra arranca mucho más atrás La gente de Olimpo protestó Después de este gol de Pazucci Indicando que Vinaldi había bajado la pelota con la mano Realmente no se alcanza a observar bien Lo que uno alcanza a observar Es que la mata con el pecho Después que Torres no alcanza A despejar con golpe de cabeza Ustedes vieron que tardó en reanudarse El juego E incluso Romero Le mostró la tarjeta amarilla a Depri Y fue por ese reclamo masivo De la gente de Olimpo Que había observado mano de Rinaldi En esa jugada Chayles Llega Suárez Más Smith, más Smith, más Smith Lo tocaron, eh Cabezazo de Smith ¡Gatí, gatí! ¿Cómo fue eso? Y hubo una obstrucción sobre Smith Para que este no se pudiera elevar En esta jugada Final de la primera etapa, señores Está ganando Boca A Olimpo De Bahía Blanca 1 a 0 Gol de Pazucci Lo que es Rolex Ahora en 5 cuotas Y a menor precio que en Europa Ese Romero Que ya va a comenzar el segundo tiempo Ahora Indicación de Jorge Romero Ahí está Rinaldi Comienzo de la segunda etapa Ganando Boca 1 a 0 No tenía Abramovich Ahí pegadito Está avanzando otra vez ahora Atención Se escapa el nombre de Olimpo, eh Atención Pegándole El zurda ¡El rebote! ¡Gol! Llegó El número 11 Palacio La pelota se desvió Finalmente Smith Alcanzando a tocar Papacidero, hermanos Repite el gol Es un gol Realmente curiosísimo Porque Uno que remata Pega en el compañero Y la pelota que se va adentro Gatti se había ido Para otro costado Así fue la jugada Como fue nuestra descripción Vino el remate Se iba por la derecha al 11 Smith finalmente Una jugada curiosísima Gatti que quedó pagando Y nadie esperaba este empate Al comienzo de la segunda etapa Busque caños Y accesorios PBC En Depósito Sur Lo demás A los caños Buen PBC Búsquelo en Depósito Sur Depósito Sur Depósito Sur Habría que ver después Horacio La mano en la cara Vean ustedes como se para el juez Ahí está Higuaín El árbitro llama Expulsión Expulsión Para Higuaín Y para el número 4 Vamos a ver cómo se van ahora Creo que Torres Torres como decía Macaya Higuaín Sí señor Higuaín se saca El brazalete de Capitán Torres el número 4 Se va Se vio un cachetazo antes ¿No? Nuevo pelotazo Buscando a Escalice en el medio Rinaldi que va ¡Epa! ¡Qué planchazo fue eso! ¿Eh? ¿Lo expulsa? Me parece Me parece que recibió Un planchazo El hombre de boca Un planchazo Un planchazo Tremendo Vamos a ver El número 2 Florit Creo que se le ha expulsado Horacio Así es Bueno Muy alevoso y evidente Muy falto de distancia Bajo esa plancha Fue más espectacular ¿No? Justo en un momento Delicadísimo del partido En donde había Dos expulsiones anteriores Queda con 9 Olimpo con 10 boca Y están 1 a 1 En la segunda etapa Viene el centro Para el cabezazo Atención Llegó el número 3 Le pega en el palo De Bordete En el palo abajo Increíble Final del partido Final del partido señores 1 a 1 Con el cabezazo De Bordete En el palo De Bordete De Bordete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.